¿Qué onda developers? Bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a ver cómo funcionan los módulos CSS o en inglés como le llaman CSS Modules. Esto si bien no es digamos un preprocesador o un framework, es una técnica que es muy popular en el desarrollo web para poder utilizar estilo CSS dentro de nuestros archivos JavaScript. Específicamente lo vas a ver mucho en React. Una de las cosas que por defecto tenemos en React cuando creamos un nuevo proyecto es la posibilidad de importar todos nuestros estilos como lo tenemos acá en app.css. Tenemos todos los estilos que vamos a utilizar y simplemente haciendo referencia al nombre de la clase es que aplicamos los estilos. Sin embargo, ¿por qué esto podría llegar a ser una mala práctica o no tan recomendado en aplicaciones ya muy grandes? El problema deriva a que si nosotros empezamos a importar archivos CSS en nivel jerárquico, por ejemplo, ahorita estoy en app, pero si más adelante tuviera algún otro componente y si por pura casualidad ese componente también tiene un nombre de clase igualito que el que tengo acá, vamos a llegar a tener problemas porque los estilos se van a empezar a mezclar y no vamos a tener un orden correcto. Entonces una aproximación mucho más correcta a un escenario en el que trabajamos con archivos individuales como es en el caso de React al momento de crear componentes, pues es que también los estilos estuvieran referenciados solamente de forma local. ¿Qué quiere decir? Que estaría súper bien que pudiéramos mandar a llamar a nuestros estilos de forma local para que solamente funcionaran en el archivo en donde nosotros lo estamos mandando a llamar. De tal forma que si mañana yo creo otra clase app header en algún otro archivo, React pueda detectar que esos son estilos completamente diferentes y le aplique digamos un hash o un tratamiento para poder identificarlos de forma individual. Entonces vamos un poco a la práctica para ver esta parte ya en un ejemplo real. Aquí tengo una aplicación sencilla, solamente mandé a crear un npx create react app y listo. Este es el template básico que tienes cuando empiezas a crear tu aplicación en React. Ahora vamos a ver algo un poco de cómo está construida esta aplicación. Vamos a darle a inspeccionar y vamos a utilizar nuestro selector de elementos, por ejemplo, para elegir nuestra imagen. Aquí están los componentes y por ejemplo podemos ver que hay una clase que se llama root. Perfecto, hay una clase que se llama app. Un header que tiene la clase app header y nuestra imagen, app logo, etc. Ok, entonces digamos que hasta este momento pues todo luce normal, ¿no? Asignamos el nombre de la clase y todo está perfecto. Ahora vamos a crear un nuevo componente, por ejemplo voy a crear uno que se llame mensaje.js. Export default mensaje. Y entonces voy a crear un nuevo componente. Aquí lo voy a hacer lo más sencillo que se pueda. Por ejemplo, un componente que se llame mensaje y muestre un mensaje en un h1. Imagínate que yo a este h1 le voy a poner un class name que se llame mensaje. Ok, yo me regreso app, voy a abrir mi app.css y por aquí voy a ponerle mensaje, ¿no? Y aquí le voy a decir que sea de color blanco. Ok, y voy a ponerle que sea un text underline. Perfecto, entonces en mi app.js voy a importar ese nuevo componente. Voy a colocarle su prop, hola mundo, y vamos a ver el resultado. Aquí me sale si actualizo mi página, me sale mi mensaje, hola mundo. Si utilizo el inspeccionador para ver ese h1, aquí está el h1 class mensaje. Entonces hasta este momento todo sigue estando pues bien. ¿Cuál es el problema? El problema es justamente lo que les comentaba. Yo aquí estoy utilizando app.css, pero los estilos están afectando también a mi componente hijo. Esto imagínate que cuando tienes 100, 200, 500 componentes, en donde no necesariamente todos se enlazan, pues va a ser un problema estar navegando. Porque puede ser que llegues a tener una colisión o un nombre de clase repetido y con propiedades diferentes. Entonces al final vas a tener un mensaje diferente con estilos que combina tanto estilos de otros componentes padre como del mismo componente. Esto lo podemos hacer. Por ejemplo voy a crear un archivo CSS y voy a crear un estilo igual que se llame mensaje. Me voy a regresar acá a mensaje y voy a importar el archivo. Entonces este es el resultado que te comento. No solamente estamos mezclando dos estilos, sino que a nivel de estructura de nuestro HTML sigue teniendo el mismo estilo que definimos al inicio. Entonces esto es un gran problema y es ahí donde podemos empezar a utilizar CSS Modules. CSS Modules es una forma de compilación en la que por ejemplo podemos utilizar Webpack, que en este caso que estamos utilizando React o podemos utilizar cualquier otro bundler. Y lo que nos va a hacer es poder crear un ID o un nombre de clase específico de forma local a nuestros elementos. Entonces ¿a qué me refiero con eso? Imagínate, vamos a tomar este de mensaje.css y lo que voy a decir es uno mensaje.module para decirle a React que esto es un módulo y voy a cambiar el archivo para que en vez de que sea mensaje voy a decirle que sea mensaje.module.css. Ok, lo estoy importando correctamente. Si me regreso voy a actualizar y ahora ya no me sale el fondo rojo. No pareciera que hay algún error. ¿Cuál es el problema? Que ahora que estoy utilizando módulos en CSS esta anotación ya no es correcta. Aquí ya puedo utilizar una referencia para crear un objeto. Entonces yo puedo decir styles from mensaje.module.css. Ahora antes de volver a asignar esto vamos a imprimir un console.log para que puedas ver que hay dentro de styles. Vamos a correr esto, vamos a ir a consola y ve que me está regresando un objeto. Por ejemplo aquí me está regresando un objeto y dice mensaje y el valor es mensaje, mensaje2zpp-. Esto es lo que es un módulo de CSS. Es la forma en la que ahora nosotros podemos manejar estilo CSS como si fueran objetos en JavaScript. Por ejemplo si aquí yo pongo otro estilo. Actualizo, me sale que ahora este objeto contiene dos propiedades. Tiene tanto mensaje como otro estilo. Lo más poderoso de esto es que ahora podemos jugar a través del uso de estos estilos en nuestro código con JavaScript. Entonces en vez de hacer referencia a un string en class name puedo abrir mis llaves para hacer referencia a los valores o a las propiedades dentro de styles. Por ejemplo styles.mensaje. Ok, esta es una notación correcta. Si yo me regreso ya me sale mi fondo rojito. Vamos a regresarnos aquí a los elementos. Y ahora fíjate como es que mi h1 tiene ahora un nombre de clase que se llama mensaje, mensaje2zpp. Ya no tiene nada que ver con el mensaje que yo creé en app.js. Sin embargo podemos ver que todavía está mostrando el color blanco. ¿Esto por qué es? Pues porque todavía nuestro archivo app.js está manejando estilos tradicionales. Entonces podemos regresarnos acá a app.js y hay otra forma de poder manejar estos módulos en CSS. Una es como lo hicimos, es decir agregar a nuestros nombres de archivo de CSS el módulo para que pueda identificar React que estamos hablando de módulos. O podemos abrir nuestro archivo de webpack.config. ¿Dónde vas a encontrar este archivo? Este archivo si primero vamos y cerramos todo esto vamos a buscar en package.json. Recuerda que al final tenemos estos scripts React scripts. Entonces esta es la carpeta que podemos buscar en Node modules. Por ejemplo aquí React scripts y a su vez está en la carpeta config webpack.config.js. Este es el archivo que utiliza React para poder ejecutar nuestra aplicación. No necesitas conocer todo eso, lo único que tienes que hacer es buscar por module. Y ve que por ejemplo aquí ya estamos viendo cómo está definiendo el archivo de webpack los diferentes archivos que puede manejar. Por ejemplo el simple CSS, el CSS a nivel de módulo que tiene la terminación module. Podemos utilizar Sass y también módulos de Sass por si es que quieres utilizar Sass en tu aplicación. Vamos a buscar por CSS module regex. Y vamos a encontrar esto que es el test o la configuración para poder resolver y convertir nuestros estilos de clase en módulos. Vamos a buscar el siguiente en el cual sea test CSS module regex. Y aquí tú puedes encontrar la configuración de cómo está utilizando este loader webpack para poder traducir los nombres de los estilos de CSS en nuestro proyecto. Al final tú aquí lo puedes modificar y puedes probar. Incluso podrías modificarlo para que no necesites utilizar el .module en tus archivos. Si es que ahorita ya los quisieras transformar. Pero bueno yo lo dejaría así para que empieces a experimentar. Entonces por último vamos a cambiar los estilos de nuestro app.js para que utilicen CSS modules. Como te decía primero necesitas configurar que tu archivo sea .module.css y a su vez aquí cambiarlo. Listo si actualizamos nuestra aplicación vamos a ver que ahora ya no tenemos estilos en nuestra app. Lo único que si tenemos de estilo es nuestro hola mundo. ¿Por qué? Porque ahora ya tiene sus estilos de forma local. Ya no va a ser afectado por estilos globales. ¿Qué es lo que nos hace falta para poder cambiar nuestros estilos a CSS modules? Agregarle aquí styles. Pero tú también podrías ponerle estilos. El nombre que tú quieras. Este simplemente va a ser el objeto que reciba tus estilos en formato. Pues sí de objeto literal para que los puedas utilizar en tu estructura HTML. Entonces por ejemplo estilos app. Por ejemplo para el caso de app header. Como estamos haciendo referencia a través de objetos literales podemos utilizar esta anotación. Sin embargo es mucho más recomendable que utilicemos la anotación camel case. En donde pues simplemente hacemos referencia al nombre de la clase de esta forma. Tendríamos que modificarlo también acá para que no exista ese guión. Pero bueno la verdad es que es un tema más de gusto el cómo quieres utilizar la anotación para mandar a llamar tus clases. Quedaría así. Entonces podemos ir viendo que ya los estilos vuelven a tomar efecto en nuestra aplicación web. Si nos regresamos de nuevo aquí al inspeccionador de elementos. Vamos a ver que por ejemplo nuestra clase app. Tiene app, app y otro hash. Recuerden que esta anotación es muy familiar. Y de hecho muchas veces sirve para identificar uno. El nombre del archivo en donde está este estilo. Es decir app.css. El siguiente elemento es el nombre del estilo tal cual. En este caso es app. Y después este es un hash que identifica exclusivamente este estilo dentro de app.js. Entonces aunque pudiéramos llegar a tener otro estilo completamente igual con el mismo nombre en otro componente. Este llegaría a tener otro nombre. Vamos a verlo finalmente con el tema de mensaje. Aquí en nuestro app.module tenemos este mensaje. Entonces vamos a mandar a llamarlo por ejemplo en este párrafo de edit. Voy a ponerle class name. Y le voy a decir estilos.mensaje. Ok. Entonces voy a actualizar. Me sale aquí mi edit o mi texto. Y vamos a inspeccionarlo. Simplemente para validar que ahora nuestro estilo de mensaje no es el mismo que el que tenemos dentro de nuestro componente de mensaje. Aquí está. Uno dice app, otro mensaje. Y otro tiene un hash completamente diferente. Entonces ese sí como funcionan los módulos CSS. La verdad es que es una herramienta súper útil. Y sobre todo a pesar de que solo estamos viendo una pequeña introducción. Esto realmente nos ayuda para poder jugar con estilos a nivel de JavaScript. No tenemos que crear validaciones un poco extrañas. Sino que ya estamos manejando objetos. Y por lo tanto ya podemos hacer validaciones. Jugar con los objetos dependiendo del estado. Y de esa forma hacer mucho más interactivo y mucho más fácil el manejo de estilos CSS dentro de nuestra aplicación con React. Pero bueno me gustaría saber qué opinan de esta forma de renderizar estilos. Ya la habían visto. Ya la habían escuchado por ahí. De hecho quizás se les haga muy parecido esta anotación. Pues porque muchas sitios web al momento de compilar ya la versión final en producción. Tienen a utilizar esta anotación. En donde pues probablemente hayas visto que tienen nombres de estilos muy raros. Es decir nada legible. Y esa es una de las razones por las que muchos desarrolladores utilizan CSS modules. Que les permite tener esa capa de abstracción. Para solamente manejar estilos de forma local al componente en donde los están llamando. Entonces espero les haya gustado este tutorial. No dejen dejarme sus dudas, sus comentarios. Si les gustaría ver más videos de CSS modules. O a lo mejor haciendo un pequeño ejercicio. Para que podamos practicar de esta nueva forma de ejecutar estilos en nuestras aplicaciones web. También los invito a que se suscriban al canal. Que activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno developers si no hay nada más nos vemos la próxima.